Hoy quiero contarle una historia, la de don Oscar Arteaga Sarabia. ¿Qué sucede con este hombre? Un día cualquiera le da un ataque cardíaco. ¿Y qué sucede inmediatamente? La familia preocupada, la esposa, corre por centros de salud para que lo puedan atender, que era lo que estaba sucediendo con él. Y lo trasladan primero a un oso comio. ¿Pero qué pasa luego? Luego, ¿había dinero? ¿Realmente todas las posibilidades? Este centro tenía los equipos necesarios. Hoy tenemos el contacto con nuestro periodista, Víctor Hugo Rojas, porque estamos también con parte de la familia para que nos puedan detallar qué sucedió con este hombre, qué es lo que necesitan. Estamos al pendiente. Por favor, Víctor Hugo, buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás Héctor? Y de emergencia, también nosotros hemos llegado hasta puertas del Hospital Arcoiris, siendo que en las últimas horas se ha intervenido al señor Oscar Arteaga de emergencia de igual manera, pues se habría paralizado el corazón. Él ha sido intervenido hace unos minutos y ya les están pasando la cuenta económica. Sí, nos están pasando la cuenta económica, más o menos va a asumir casi unos 70 mil, considerando medicamentos, internación, la operación. Lamentablemente nosotros no contamos con recursos económicos. Tenemos en nuestro peso una deuda con el banco, yo tengo deuda con el banco, sus hijas, entre nosotros y otros amigos apenas hemos logrado conseguir, ni siquiera ni la mitad. Por eso es que hemos pedido, bueno, estamos pidiendo a todos los que son amigos de Oscar Arteaga, Saravia, a los residentes que son de Chayapata, a los que son de la morenada, catedráticos, de la morenada Colquepata igual, que nos puedan cooperar. Económicamente le está muy mal, está apenas restableciéndose, nos han indicado que del corazón una de las arterias estaba tapada al 100%, ha desmayado donde está trabajando, no tiene seguro médico, de que una semana necesitamos volverlo a operar, que nos va a salir otro costo de igual manera. Por eso es que estamos pidiendo que nos puedan cooperar. Por favor, es una situación muy delicada. Aquí está la hija también y bueno, ustedes quieren resguardar la vida de su papá. Sí, por favor, pido ayuda para mi papá. Nunca pensé que estaríamos en esta situación. Y por favor, pido ayuda a todas las personas que conocen a mi papá, el doctor Oscar Arteaga, abogado, por favor. Una ayuda económica para que mi papá pueda estar bien en el corazón y pueda seguir con nosotros. En la madrugada casi se nos va. Todo era primero el dinero, por favor, ayúdenos. ¿Hay algún número de contacto con el que puedan tomar también las personas? ¿Será el número de Oscar o de algún familiar? ¿Quién me lo puede dictar, por favor? Sí, por favor, al 765-7273, por favor. Por favor, les pido su ayuda. Les ruego de corazón, por favor. Muy bien. Son 70 mil bolivianos la cuenta hasta este momento, Héctor. Y como los familiares bien lo decían, hay que hacer primero los pagos para las atenciones médicas. No se ha reunido ni el 20% de todo este monto inicial entre toda la familia. Por eso es que este llamado, pues, de ayuda a todos los amigos, familiares conocidos de don Oscar Arteaga, lo hacen los familiares. Ellos han prácticamente permanecido aquí. No han dormido, Héctor. Están acá a la espera del restablecimiento de su papá, quien ha salido de cirugía y todavía está en cuidados intensivos. Así que nosotros amplificamos este llamado para resguardar la vida de este abogado que trabajaba de manera independiente, no cuenta con un seguro médico y pues ahora dependemos mucho de la colaboración y solidaridad de la población en su conjunto, Héctor. Qué bien lo has dicho. Se depende de la colaboración y la solidaridad de la gente. Ahí está la familia. Estaré esperando los teléfonos aparecerán en instantes a pie de pantalla. Mientras tanto tenemos el número de cuenta del Banco Unión para que usted pueda realizar el depósito. Un favor, Víctor Hugo. ¿Podría repetir el número de teléfono? Claro. El número de teléfono, por favor, una vez más lo repetimos, de acuerdo. Al 765-70-273, por favor. Muy bien. Este número lo tienen los familiares. Van a contestar de manera inmediata. Y pues estamos al pendiente de todo lo que pueda llegar en medicamentos también. ¿Por qué no, Héctor, hacer el llamado también a las autoridades del hospital para que puedan evaluar este caso, de pronto reducir también los costos y así alivianar esta carga económica que se suma a la carga emocional por la pena del familiar que esté enfermo y así podamos dar más tranquilidad a esta familia, a este enfermo también, Héctor? Muy bien. Gracias, Víctor Hugo, por este contacto.